¡Suscríbete al canal! Vale, estábamos a punto de derrotar a Erika Y ahí al puto planta Pinche pelotudo huevón Así que yo creo que vamos a ir yendo Sí, 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 sí Vamos por allá ¡Hola! Hacemos un buen tiempo aquí, ¿no? Estamos a gusto Ay, no sé qué, no sé cuánto Tal, sí, estamos a gusto ¡Ay, ay, ay! ¡Que me he dormido! ¡Ay, no sé qué, no sé cuánto! Y empieza la Epic Battle Vale Vamos a ver, empezamos con un Big Tribble Vale, psicoposa no debería tener ningún problema Un Psíquico y... Un día soleado Interesante, interesante cuestión Entonces no tenga ninguno con ataques de tipo... Vale, roca, aquí podemos tener un problema Podemos tener un problemilla No pasa nada, vamos a sacar a Microbio Para que aguante el... El... ¿Vale? Vale, aquí tenemos un Gigadrain Y deberíamos derrotarle con la Garra Metal Le queda nada Le queda nada Pese a que si encima se va recuperando la vida Pues está un poco más por culo Pero realmente no pasa nada Entonces... Vale, Dropius Vale, no tenemos ningún ataque de tipo hielo Así que vamos a darle un... ¡Uf! Vale, y un Pluf Otro Vale, interesante Y un Pluf Atomaposaco Y va el Plium A va el Plium Así que vamos a darle una limonada a Microbio Y me ha dormido Bien Vale, vamos a cambiar a Psicoposa Y me hace un ataque Pero no pasa nada No pasa nada Vale Ahora lo importante Psíquico O doble rayo Por cierto chicos Otro Va ¿Sabes algún chiste de tarjetas de memoria desmontables Para teléfonos móviles? Eh... ¡SIM! Gracias, gracias, gracias No hace falta que os ríais todos a la vez Por favor No Tío, tienen todo... Van a tener... ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Que tiene... También creo que le ha mejorado la... La IA, ¿eh? Porque... Porque ya veis que... Que es bastante inteligente el enemigo Que no hace ataques así a lo... ¡Ah! ¡Qué puto! ¡Ja, ja! Tiene un set de sustituto y... ¡Ah! ¡Qué cabrón! ¡Sí, sí! Es tal cual Tiene un set de sustituto Menos mal que tenemos la habilidad esta Que nos... Que nos cura casi inmediato De... De este tipo de cosas, ¿eh? Pero... Pero vamos, o sea... ¡Qué cabrón! Que tiene un set de sustituto Eh... ¡Joder! ¿Cómo se llama? ¡Ah! ¡Drenadoras! Mmm... ¿El hoja afilada? No Hoja afilada, no Mmm... ¡Oh! ¡Live Blade! ¡Oh! This is nice This is good This is good Bueno Uno más que podemos añadir al equipo Un punto de evolución Esto va bien Esto va muy bien A pesar de... El pedazo de problemilla Que hemos tenido anteriormente Hemos tenido un problema anteriormente ¡Oh! Microbio ¡Puedo prenderlo! Pasa que Tipo Planta Creo que es especial Todavía en esta generación Así que no nos conviene mucho Pero sí que es cierto Que necesitamos un Pokémon Que sepa fuerza Así que lo que vamos a hacer Va a ser gastar Un punto de curación Igual Que tampoco lo necesitamos ¿No? O sea Tampoco nos... Nos sublime Y a gastar uno Así que Da igual No lo gastamos Pero sí voy a darles Berritas 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 Necesitamos fuerza Necesitamos fuerza Para acceder ¿A qué zonas? Necesitamos fuerza Para acceder Necesitamos fuerza Para acceder ¿A qué zonas? No me acuerdo A ver Creo que tenía Oveja Recordamos que esto es solamente Para poder avanzar En la... En el juego ¿Vale? O sea No... Esto no cuenta Como si me... Me he puesto un Pokémon No lo hostia Un Manectric No me jodas Ah, vale Gracias Y a la caza Ahí digo A la caza Calabra Muy bien Vale, a ver ¿Dónde necesitamos fuerza Para acceder? Esperad Para que me acuerden Mmm... ¡Ah! Al casino Claro Al casino En ningún otro sitio ¿No? No, no me suena que En ningún otro sitio Necesitamos fuerza No, no Solamente va al casino Así Usamos fuerza Y me dan Iji Aquí podremos coger Algún Pokémon, eh Con la tontería Tontería Vale Ah, esta es la madre Seguramente tenga Punto de curación Así que... No lo sé No lo sé Si resulta que tiene Lo usaré al salir Al salir del Team Rocket Porque ahí sí que nos va Nos va a venir bien Vale Tengo... Tengo coins Tengo coins Sí, tengo coins Tengo pinches coins ¿A cuándo...? ¿Qué Pokémon Podríamos acceder? Mmm... Un Clefairy Ese sería un tipo Normal Y luego le podríamos Subir con una Piedra Mmm... Interesante 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 ¿Dónde está la piedra? Que no la encuentro Piedra, piedra, piedra Piedra, piedra Piedra, piedra Piedra, piedra Moonstone ¿No tenemos? ¿No tenemos ninguna piedra lunar? No creo que sí tenemos Bueno, da igual Estas son las TMs Y estos son los huevos Vale Bueno, pues vamos a ir directamente A por el... La piedra se mueve aquí Y vamos a entrenarla un poquito ¿Vale? Vamos a ir directamente A por el Team Rocket Team Rocket Team Rocket Un surfecico Algo sencillo Para ir tirándole Coffin Voy a brora Cuando le quita Le quita menos incluso Así que Nada No nos conviene No nos conviene Un surf Vamos a hacer un surf Otro surf Le damos Otro surf Y este no le mata No sé por qué no le mata No tiene sentido Pero no le mata Un Coffin Así Y otro surf Y podría haberme matado Lo sé Lo sé Sería muy posible Pero ahora vamos a cambiar El microbio Que no le afecta Un shot Pero tiene Levitar Y soy medio imbécil Porque tiene Levitar Y no me doy cuenta Y Levitar La verdad es que Es como Weaving Levitar Y no No me doy cuenta No pasa nada No pasa Vale Pues vale A ver Vamos a recuperar Aquí la vida Limonada para Gagnopeda Otra limonada Otra limonada Para microbio Le curamos el veneno Con el full ¡Heau! Y le damos La Barrita Aquí Rica, rica Y Vale Vamos a morir yo No nos queda mucho rato Vamos a explorar Un par de pisos Seguramente Y ya está A ver Pasamos por detrás De este señor Porque igual hay algún objeto Aquí que nos interesa Vale Nos interesa este objeto Vale Este señor Hola Es que si no hay que Enfrentarle a la salida Así que casi prefiero Meditar ¡Uh! Hay aurora Surf Surf Meditar Surf Meditar Surf Hariyama Hmm Monada Interesante ¡Hala, hala! ¡Tú, tú, tú, tú! Tambor, tío Tambor, tambor Ojo, cuidado Tambor Nos lo hubiera Reventado O sea, llega a poder Usar tambor Y nos lo revienta Pero de una manera Pero de una manera Nos lo revienta Vamos a ver Usted Usted tiene aquí Un gold bat Y le voy a hacer Un rayo aurora Porque es muy efectivo Que tampoco lo hace mucho ¿Cuánto potencia Tenía rayo aurora? ¿Se sienta? A ver Seguimos con el surf Seguimos con el surf Vamos a darle A plena potencia Este mug Es que el mug este No me da confianza Ninguna Vamos a ver Microbio Lanzarroña Y este Se aumenta la defensa Pero no es lo suficientemente Aumentada Y esto Esto que es Gakuna Y seguimos Reventando A la Gakuna No pasa nada Seguimos con los Lanzarroña Es que todos tienen Todos son de tipo veneno Entonces La verdad es que Se hace bastante sencillo Sobre todo Al tener un Pokémon De tipo acero Y otro Pokémon De tipo Vale Aquí está La piedra La piedra lunar Uh Taunt O sea Se mofa Mofa puede estar bien Como concepto Espera un momento Que coloque el Portátil Ay Ay Se me mueven Los portátiles Los portátiles Se me mueven Ay Cago en la Leche Madre del amor Hermoso María del Carmen Vale Ya está Vale Te me casen Volcatatatatam Vale Colmine Uh Colmine Vale Nada Tóxico Bullcap Solamente Microbium Lightscreen Tampoco Lid De nada Excavar Puede aprenderlo Gainopeda Microbio también puede aprenderlo Se puede estar bien Brickrake Microbio puede aprenderlo Y reflejo Hombre La verdad es que Las MTs Son bastante Decentes Todo hay que decirlo A ver Aquí Andamos Pi 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 Aquí Y aquí Su puta madre O sea Si si Lo he puesto Para que solamente Se pueda acceder Por ahí Mira lo que hago Surf Surf Ah que no tiene Pepees Ay Pinche hue huevón Rayo Aurora Hasta que rápido Ah No podemos Da igual Vamos a cambiar Microbio Lanzarroña Y lanzarroña Y venga Ibi Vale Vamos a ir Todo el rato Agarra metal Porque Aparte que Esta le funciona Bastante Bastante bien Es Uff Vale No pasa nada Uff Me ha aumentado el ataque Que iris que le diga Eso me gusta Wow Hiper rayo Tú Hiper rayo Ojo cuidado Menos mal Que tiene mucha defensa Menos mal Menos mal Y poción no Vamos a seguir con limonada Y creo que Vamos a utilizar Un ether Si vamos a utilizar Un ether En surf A ver Surf Recupera todos los Pepe Menos mal Eso está muy bien Y este no estaba La llave Creo Vale Mux Si Surf por ahí Es que voy a estar Así todo el rato Me voy a gastar Más pepes Que de los que necesito Realmente No No Los necesito Porque Bueno no Realmente porque Podría cambiar a otro Pero Que si será la vida Cuidado Uh Oh 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 That That excavar In the In the Daño Of the Vida Cuidado Y el Tóxico Haze Si si Me va a interesar Vamos a cambiarlo Por placaje Y arcana Ay la puta Ay la puta Jeje Microbio Y me quema Ah que puto Me quema Vale Vale Interesante Es que os digo Este El creador de este Es bastante Bastante puto Eh Rocas Que no Que se avalancha Realmente Pero bueno Ya me habéis entendido Vale Vale No nos ha dejado Finitos eh El majetón este No pasa nada Vale Eh Ah pues no suelta nada ¿Quién es el Que suelta la tarjeta esa Que hace cosas? A ver Uh Aquí Cogemos el ¿Ves? Necesitamos la llave Pero no sé De dónde la sacamos Alguien de aquí Seguramente Vamos a ver Ah que lío La máquina La máquina 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 Vale Pues creo que Vamos a derrotar a este Conseguir la llave Y ya nos piramos Pero nos piramos De todo Porque Porque ya llevamos Mucho rato Y si no Te me os acostumbráis Rayo Aurora Super efectivo Super efectivo Rayo Aurora Vale por aquí Frustración Vale Pues vamos a quedarnos aquí Vamos a Quedarnos aquí De nuevo Muy bien Así que Venga Nos vemos en otro vídeo Adiós Vamos a ver Vamos a ver